Antes tú me picheabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me picheabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ey, yo perro sola, perro sola Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella masita necesita Pero por ahora está solita, ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola, ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la casa son una diabla Y ahí se puso minifalta Los phillies en la louis vuestros en la guarda Antes tú me pichabas Nah Ahora yo picheo Yo nunca te picheo, mami Antes tú no querías No, ay, ey, ey Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola 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 Perreo sola Perreo sola Gracias.